Desde 1874, Argentina está gobernada por el Partido Autonomista Nacional. Aunque la constitución vigente establece instituciones políticas republicanas, representativas y federales, en la práctica son unos pocos los que manejan los hilos del país. El Partido Autonomista Nacional asegura el triunfo de sus candidatos mediante el fraude electoral. Esta práctica solo es posible porque el voto no es secreto ni obligatorio y porque el partido gobernante confecciona los padrones e intimida a los opositores en el momento de la votación. Pero en 1889, muchos sectores políticos opositores al gobierno comienzan a reunirse para denunciarlos. Ellos crean la Unión Cívica, que tiene como uno de sus principales líderes a Leandro N. Alem, un político de gran prestigio. Si bien el nuevo frente comienza a organizarse como un partido político, es un secreto a voces que está preparando un levantamiento armado. La revolución estalla el 26 de julio de 1890 en la ciudad de Buenos Aires. Participan unas 1.200 personas, entre civiles y militares. Los revolucionarios logran tomar el parque de artillería, pero son atacados por las fuerzas militares leales al gobierno conservador. El centro de la ciudad se convierte en un campo de batalla. Los muertos y heridos de ambos bandos se cuentan por centenares. Finalmente, después de tres días de combate, los revolucionarios son derrotados. Sin embargo, la revolución del parque es el bautismo de la nueva fuerza política. Durante los años siguientes, la revolución cívico-militar será una de las estrategias más usadas por los radicales para oponerse al sistema conservador. Al acercarse las elecciones de 1892, la Unión Cívica presenta la fórmula Bartolomé Mitre-Bernardo de Irigoyen. Sin embargo, Mitre sella una alianza con Julio Argentino Roca, el líder del partido oficialista, con la intención de presentar una candidatura única. Alem y muchos otros partidarios y dirigentes de la Unión Cívica rechazan este pacto de manera tajante. El partido se divide. La Unión Cívica Nacional, liderada por Bartolomé Mitre, se nutre de aquellos que apoyan la alianza con el partido oficialista. Por su parte, la Unión Cívica Radical, liderada por Alem, reúne a los que sostienen el principio de no pactar con un sistema político fraudulento, bajo ninguna circunstancia. Así nace formalmente el que se convertirá en el partido de mayor persistencia en la historia argentina. La Unión Cívica Radical se abstiene de participar en las elecciones de 1892 y denuncia el triunfo de Luis Sáenz Peña por considerarlo ilegítimo. A pesar de su abstención en las elecciones, la Unión Cívica Radical se convierte en el primer partido moderno con representación política en todo el país. Sus seguidores provienen de todos los sectores sociales. Leandro Alem sigue siendo el presidente del partido y su máxima figura. Pero otros dos políticos comienzan a disputar el liderazgo de Alem. Uno es Bernardo de Irigoyen, un hombre de gran fortuna y prestigio, que tiene una posición más moderada que la de Alem y está dispuesto a negociar con el oficialismo. El otro líder que emerge es el sobrino de Alem, un hombre cuyo estilo político parece propio de un conspirador. Su nombre es Hipólito Irigoyen. Hipólito ha convertido a la Unión Cívica Radical bonaerense en una organización de gran poder. Pese a ello, dentro del partido muchos desconfían de él, especialmente los dirigentes ligados a las clases altas. En 1903, el radicalismo comienza a reunir sus fuerzas dispersas. En estos años, la figura de Irigoyen se hace cada vez más popular. Cada vez son más los seguidores de Hipólito Irigoyen. Y la Unión Cívica Radical se convierte en el primer partido de masas de la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!